Dios les bendiga amigos, bienvenidos a su programa Bálsamo para tu alma. Cuando solo y triste me encuentro, Cristo me dice con un tierno amor, porque estás triste, ya no estés triste. Yo estoy contigo, en tu pena y tu aflicción, y tu mirada y tu pensamiento. De día y de noche estén en mí. Que el desprecio del mundo te agobié. Tú ten confianza, que al mundo yo vestirí. Yo estoy contigo, cuando estás triste, si estás enfermo, ahí estoy yo. Yo soy el bálsamo de tu alma herida, y soy consuelo a tu aflicción. Más lo desmayes y sigue adelante. En las tinieblas, yo soy tu luz. En aquel día, yo diré al Padre, Él es tu Hijo, porque Él llevó tu cruz. Yo estoy contigo, cuando estás triste, si estás enfermo, ahí estoy yo. Yo soy el bálsamo de tu alma herida, y soy consuelo a tu aflicción. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Bálsamo para tu alma. Estamos completamente en vivo desde Dallas, Texas, amigos. Sean todos bienvenidos a este programa. Ayúdenos a compartir, por favor. Amor inensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor. Que aunque el mar se secare, se esfume en los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol. Y aunque en el infinito, los astros nos dividen, y aun cuando se terminen, las aves de arrebocas, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, su amor es tan sublime, su amor siempre es su amor. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Mi temores, mi hambre, me podrán separar. Porque el amor de Dios, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Gracias al Señor, por su amor, por su misericordia. Qué grande el amor de Dios, inexplicable. A ese amor tan bendito, a ese amor tan sublime, que vino a redimirme, siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma, al quiero dirigirme, en mi canción decirle, su amor es mucho amor. ¿Por qué puedo sentirle, aquí dentro de mi alma, y me ha dado esa calma, que el mundo no me dio? A ese amor tan bendito, que al hombre solitario, me brinda luz y amparo, es el amor de Dios. Dios, ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores, ni hambres, me podrán separar. Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Señor, gracias, gracias por tu amor, porque nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Tú ya nos amabas, Señor, nos amaste tanto, que enviaste a Jesucristo tu Hijo a morir por nosotros en una cruz. ¿Cómo vamos a pagar, Señor? Ese amor tan grande, ese amor tan sublime, ese amor incomparable. Señor, te damos gracias, gracias, porque no siendo merecedores, no siendo dignos, Señor, tú nos miraste, nos lavaste, nos compraste, nos diste un nuevo nombre, y ahora somos tus hijos. Gracias, Señor. Te invitamos que te quedes con nosotros en este programa. Bálsamo para tu alma. Bendice a todos mis amigos que estarán conectados, aquellos que verán, Señor, más adelante este programa, Señor, y que sea de bendición todo lo que se ha preparado. Bendice mi vida, la vida de tu hijo Juan. Tómanos en tus manos. Somos inútiles, Señor, pero tú has querido valerte de estos vasos. Permite que podamos ser útiles, Señor, en tus manos. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amigos. Muy buenas noches. Estamos ya en lunes 13 de febrero. Gracias a Dios, amigos. El Señor hasta aquí nos ha guardado. Dios ha sido muy, muy bueno con nosotros. Y pues quiero comenzar con un testimonio para la gloria del Señor. Señor, días pasados venía yo, amigos, manejando en la autopista, una autopista de cuatro carriles, y se nos unió otra autopista. Gracias a Dios venía yo, pues, al límite de velocidad. Usted sabe que en las autopistas se maneja rápido. Yo venía a mi límite y venía a buena distancia del carro de enfrente. Pero de repente, así de repente, el carro de enfrente se paró por completo, se paró, como que se quería salir, pero venía en el carril de en medio, tenía que atravesar otro carril y otro carril para llegar a la salida. Entonces, se le hizo fácil detenerse ahí a mitad de autopista. Amigos, yo cuando vi esto, clamé a Dios con todo mi corazón. Sí me asusté, me asusté mucho, mucho, pero clamé al Señor y Dios me libró, Dios me libró. Ahora que lo pienso y cuando lo pienso y lo medito, lo he pensado tantas veces, estuve así, así de cerca, de ser impactada por carros. Detrás de mí venía una camioneta rápido también y por mi lado izquierdo también venían carros. Entonces, lo que yo hice al detenerse el carro de enfrente, clamé a Dios primero y traté de maniobrar un poquito hacia mi izquierda, tanto que quedamos los dos carros en el mismo carril, casi a la par, así. Gracias a Dios que en ese momento no venían otros carros, pero enseguidita pasaron otros carros. Ya después el carro se salió y yo pues me quedé ahí clamando a Dios así dándole gracias a Dios. Cuando pienso, amigos, en estos momentos, en lo que pudo haber pasado, en qué noticia le hubieran dado a mi familia, en dónde estuviera yo, de verdad, créame que me estremezco y le doy gracias a Dios por su misericordia. Le doy gracias a Dios porque Él me dio la oportunidad de vivir, porque Él me dio la oportunidad de salir con bendición de ese accidente. Mire, no me pasó nada gracias a Dios. El carro, a pesar de que había carros de este lado, carros detrás y carros de este otro lado, no, no lo tocó ningún carro. Definitivamente, amigos, fue la mano de Dios la que me guardó. Sabe que para nosotros los cristianos no existen las casualidades. Todo pasa sí por permisión de Dios y por voluntad de Dios, pero estamos nosotros seguros y confiados de que Dios nos guarda en todo momento. Le doy gracias a Dios porque puedo estar nuevamente aquí con ustedes este lunes. No sé qué hubiera sido de mi vida, pero definitivamente estamos, nuestra vida le pertenece a Dios. Así es que gracias a Dios por todas sus bendiciones, amigos. Voy a leer sus saludos que ya están llegando aquí. Les damos la más cordial bienvenida. saludamos a nuestro hermano David Rodríguez, Dios le bendiga, nuestro hermano Miguel Tapia, saludamos a nuestra hermana Clarita Luz Salinas Peñalosa, Dios le bendiga, hermana Clarita, hasta Chile, saludos hasta Acapulco, saludamos a nuestra hermanita Janet Docor, Dios le bendiga, hermana, seguimos orando siempre por su familia, gracias a Dios, y saludamos a nuestra secretaria de este programa, María del Carmen Miramón, ella estará tomando nota de sus peticiones y llevándolas al grupo de oración de WhatsApp, así es que pueden poner aquí en los comentarios sus peticiones de oración, saludamos a nuestro amigo Armando Pesina, Dios le bendiga, amigo, amigo Armando, a ver cuándo viene a tocar el acordeón aquí al programa con ayuda del Señor, saludamos a nuestro hermano y amigo Guillermo Rivera Estrella, quien estuvo recientemente de cumpleaños, por ahí lo estuvimos felicitando, felicidades hermano Guillermo, Rosa Cati, Dios le bendiga, amén, Alex Palma, nuestro amigo, Dios le bendiga también, saludamos a José Andrés Woodhead, Dios le bendiga, a nuestro amigo Juan Ollarzo, Dios le bendiga, saludamos hasta Santiago de Chile al programa Misionera del Aire, Dios le bendiga a mi hermana Marisol y mi hermano Washington, allá en Santiago de Chile, saludamos a nuestros amigos también de recursos para tu ministerio, Dios le bendiga a nuestro hermano Isaac, a su equipo de colaboradores también, también saludamos a nuestros amigos de himnos pentecostales allá en Chile, que nos acompañan siempre, gracias a Dios, y mire, estamos hablando, hoy vamos a hablar del amor de Dios, y mire, esta alabanza que voy a cantar a continuación, dice una verdad muy hermosa, fíjese bien, amo a Cristo con toda mi alma, mire, quédese con nosotros y vamos a escuchar más adelante algo muy hermoso que nos han enviado nuestros amigos, nuestro amigo Mauricio Amo a Cristo con toda mi alma, le canto y le sirvo con el corazón, nada ni nadie podrá separarme del amor de mi Señor, tribulación, angustia, persecución, hambre o desprez, peligro o cuchillo, nada podrá separarme del amor de Jesucristo, que nos apartará del amor de Dios, que Dios nos guarde y que seamos fieles para estar siempre unidos a Cristo, amén. Gracias a mi amiguita Cati López que me compartió esta pista. Loco, me llaman porque amo a mi Cristo, se burlan, se agreden porque soy de él, pero me gozo en sufrir por su causa, todo es ganancia por él. tribulación, angustia, persecución, hambre o desprez, peligro o cuchillo, nada podrá separarme del amor de Jesucristo. Gloria a Dios, que grande el amor de Dios. Amén, amén. Gracias a Dios que nos amó de tal manera. Aleluya. Amén, amén. ¿Sabe que el amor de Dios es tan grande, tan inexplicable, el amor de Dios es tan maravilloso, el mundo, ¿sabe?, tiene su manera de amar. Usted ya conoce cómo ama el mundo y cómo aman los personajes de esta tierra, pero el amor de Dios es muy diferente, amigos. El amor de Dios no tiene comparación. Mire, vamos a escuchar en esta noche con ayuda del Señor un poema que nos manda nuestro amigo Mauricio Cruz desde Houston, Texas. Usted sabe que él es muy talentoso y que él escribe estos poemas y él nos mandó este poema precisamente que habla acerca del amor de Dios. Escuchen. Señor, cuénteme, ¿qué es el amor? Me preguntó un pequeño que muy presuroso hasta mí llegó. miré hacia los lados, andaba solito y me sorprendió. Seguí mi camino, me siguió y me dijo, dígame, Señor, ¿acaso en años no lo ha mirado? ¿Es muy pequeñito o es tan grande así como el sol? con algo de esfuerzo tomó mi corbata, me jaló hacia abajo y me repitió, ¿qué es el amor? pero por supuesto te diré enseguida y sonrió. ¿Te gusta esta plaza? Pregunté quedito y él me contestó. Es como mi casa, aquí como hoy duermo, esta es la mejor. El amor es como ella, no sé si me entiendas, así es el amor. ¿También tiene bancas? Sí, son la paciencia y también la unión. No le entiendo nada, vamos a sentarnos y allí en la banca pronto me abrazó. Le expliqué y le dije, estoy en la banca paciente explicando a un niño preguntón. Aparte de eso, el niño me abraza, eso es la unión. Esta plaza tiene un jardín hermoso, diga que el amor lo tiene también. Claro que lo tiene, aunque se haga extraño, hoy te lo diré. Pásale al jardín, claro que lo haré. Toma el rosal, ¡ay, me espiné! Ahora la rosa, ¡oh, qué suave es! La espina es desamor, abandono tal vez. La rosa, amor, caricias también. Estos árboles tan grandes también dicen del amor. En invierno me cobijan y me dan sombra en calor. El amor abraza siempre y te junta al corazón. Siento el suyo muy cerquita. ¿Me está amando usted, Señor? Lloré junto con el niño y me quise retirar. Me dijo, Señor, ¿no me ama? ¿Por qué me quiere abandonar? Si hoy sé lo que es el amor, no fue por lo que me explicó, fue por la gran paciencia y la unión que me mostró. Fue por abrazarme fuerte, por juntarme al corazón, porque en lugar de espinarme, siempre usted me acarició. Enseñar es una parte, demostrar es la mejor. En mis hombros puse al niño y lo llevé a un mundo mejor. Jesucristo habló de amor, muchas veces predicó, pero en la cruz del Calvario con su sangre demostró. Amén, amén, amigos. Qué hermoso poema que nos ha enviado nuestro amigo Mauricio Cruz de Houston, Texas. Recuerde que si usted quiere obtener este material de nuestro hermano Mauricio, está disponible en un disco, en un CD que nosotros tenemos por aquí también. Así es que los invito para que compartan, amigos, este material que nos ha enviado nuestro hermano Mauricio Cruz y gracias a Dios por este tan hermoso talento. Y como decía este poema, así es, el amor es paciencia, el amor es enseñanza, el amor es sentarse, dar un consejo, abrazar. Sabe que hoy en día la humanidad está muy falta de amor y está muy lejos de tener un amor real. El mundo cree que amor significa un ramo de rosas en un día específicamente. El mundo cree que amor significa entregar regalos costosos solamente durante un día y durante el resto del año. ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la caridad? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde está la humildad? Amigos, el mundo está muy necesitado de aprender acerca del amor verdadero. Recordemos que el amor verdadero proviene de Dios. Dios envió a Jesucristo a morir por usted y por mí. De eso estaremos hablando el día de hoy. Vamos a saludar los amigos. Saludamos a María Trinidad Gómez Jiménez. Dios le bendiga. Bienvenida. Saludamos. Aquí nos mandan un saludo. Hermano David Rodríguez dice saludos a todos mis hermanos que colaboran en este programa. Bálsamo para tu alma. También un saludo para usted hermano porque siempre nos está compartiendo, siempre nos está acompañando. Muchas gracias hermano. Que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Hermana Cándida Noguera. Dios le bendiga también. Gracias porque también siempre nos está acompañando. Alex Iván Torres. Dios le bendiga. Bienvenida. Bienvenido. Y saludamos a nuestro hermano Mauricio Cruz que nos dirigió este hermoso poema. Ahora amigos se acuerdan ustedes que estamos aprendiendo acerca de nuestros himnos evangélicos. Los himnos evangélicos tienen una historia amigos. Todos nosotros los cantamos. Y son de mucha bendición pero poco conocemos realmente de la historia de dónde vienen estos himnos. Quién los escribió en qué circunstancias. Hoy vamos a hablar de el himno número 26 de nuestros himnarios y es el himno La Gloria de Cristo. Fíjese bien que esta alabanza fue escrita por Charles Hutchinson Gabriel. y dice aquí nuestro escrito hay quienes han recibido mucha instrucción sobre poesía o música. Hay gente que ha estudiado mucho acerca de esto y que han puesto sus capacidades al servicio del Señor. Sin embargo Dios también puede dotar de talento a sus siervos para desarrollar su obra. Este fue el caso de Charles Gabriel quien sin haber recibido ninguna educación formal en música fue utilizado tremendamente en la obra de Dios en la escritura y composición de himnos. Amigos si se puede componer una alabanza si se puede tener esos dones de música solamente hay que desarrollarlos y solamente amigos saben que hay que despertar esos talentos que Dios nos ha dado. Bueno Charles Hutchison Gabriel nació en Iowa Estados Unidos el 18 de agosto de 1856 fíjense que él se crió en una granja donde pasó los primeros 17 años de su vida y dice que no tuvo una instrucción formal en la música su padre enseñaba música en su casa precisamente donde seguramente Charles adquirió interés y conocimiento en este arte él se empezó a interesar y dice que frecuentemente se reunían en familia y amigos para cantar y dice que este era un muchacho que aprendió a tocar el órgano para acompañar los cantos con ese instrumento fíjese que a los 17 años a los 17 años amigo un jovencito comenzó ya a impartir clases de música que fueron haciéndose cada vez más frecuentes hasta llegar a otros estados del centro y norte del país vivió un tiempo en california después en chicago y estuvo escribiendo muchas alabanzas así también como poesías amigos que fueron publicadas allá en los años mil ochocientos noventa gloria a dios por este himno que vamos a cantar que hasta el día de hoy seguimos cantando gracias a dios mire vamos a cantar esta alabanza que es el himno número 26 de nuestros himnarios la gloria de cristo amén juanito está en el piano gloria a dios la gloria de cristo el señor cantaré pues llena mi vida de gozo y de paz callar los favores que del alcance mi labio no puede jamás es todo bondad para mí con el nada puedo desear pues todos mis altos deseos aquí tan sol los puede llenar en horas de angustia conmigo él está y puedo escuchar su dulcísima voz que me habla y su paz inefable me da la paz infinita de Dios es todo bondad para mí con él nada puedo desear pues todos mis altos deseos aquí tan solo y los puede llenar si a rudos conflictos me mira que voy me deja hasta el fin a mi solo luchar más pronto si ve que sediendo ya estoy socorra me viene a prestar es todo bondad para mí con él nada puedo desear pues todos mis altos deseos aquí tan solo y nos puede llenar también cuando gozo lo miro llegar y entonces mi dicha la aumenta el señor ya llena mi copa la veo rebosar con todos sus dones de amor es todo bondad para mí con él nada puedo desear pues todos mis altos deseos aquí tan solo él los puede llenar para la gloria del señor que hermosa alabanza fíjese lo que dice esta hermosa alabanza es todo bondad para mí que podemos desear que no sea el amor de dios amigos el amor de dios lo mueve todo es por el amor de dios que estamos hoy aquí sabe cuando yo meditaba como les platicaba al principio que dios me me guardó de ese accidente tan terrible que de verdad hermanos y amigos no quiero ni imaginar que hubiera pasado estuve meditando toda esa tarde y todo el día siguiente fue el sábado precisamente cuando pasó esto y llegaba yo al templo y le decía señor gracias porque me das la oportunidad de estar aquí en tu casa gracias señor a lo mejor yo estuviera en el hospital y no sé en qué estado yo no sé en qué en qué situación se encontraría mi vida de verdad que un golpe de esos a esa velocidad amigos no sé me preguntaba tantas cosas si el carro de atrás no me hubiera visto si no hubiera frenado si por un centímetro más yo me hubiera hecho más hacia la izquierda el carro de este lado me hubiera pegado no sé de verdad que Dios me guardó grandemente y ahí es cuando yo puedo ver el amor de Dios amigos ahí es cuando yo puedo ver el amor de Dios que Dios me permite estar nuevamente aquí con ustedes este día así es que yo le pregunto a usted cómo ve usted el amor de Dios en su vida cómo lo siente sabe que amor no es un ramo de rosas amor no es una caja de chocolates ni un montón de globos inflados eso no significa amor amor es significa cuidado significa paciencia cariño entrega una dedicación y todo eso lo obtenemos solamente de Dios amigos así es que gracias a Dios por todas sus bendiciones saludamos a Lourdes Mejía Dios le bendiga bienvenida en esta noche Manuel Parada Dios le bendiga bendiciones dice él de San Vicente Dios le bendiga San Vicente Tahuatahuasco no sé exactamente en qué país será pero si puede escribirnos de qué país nos nos ve bienvenido María Trinidad Gómez Jiménez Dios le bendiga al hermano Mauricio y le siga dando sabiduría para trabajar ese talento amigos de verdad que si nuestro amigo Mauricio Cruz es de verdad muy talentoso él canta y escribe y de verdad tiene mucho mucho talento ya lo vamos a volver a invitar para que ustedes conozcan todo su trabajo amigos saludamos precisamente a nuestro hermano que nos está viendo hermano Dios le bendiga gracias por ese poema tan lindo que ya escuchamos y Eunice Díaz Dios le bendiga una amiguita hermosa que nos ve también desde Morelia Michoacán allá en México amigos vamos a cantar otra alabanza mire Dios es tan bueno y tan misericordioso y sabe que el amor de Dios es inexplicable mire Dios es fiel y Dios es misericordioso inexplicable es que Dios me amara amén Gloria a Dios inexplicable es que Dios me amara me amara inexplicable es su amor por mí inexplicable es que Dios me amara es que por mí te se entregará pero lo hizo porque así quiso por mí su vida entregará cuando compré lo que por mí tú te entregaste tu vida libertaste con tu santa y fiel bondad me molas a que borbotear a tu costado tus manos y pies clavados para darle libertad inexplicable es que él me amara tanto así era una cosa yo sé que él lo hizo por mí y ahora sé que le quiero yo servir inexplicable es que Dios a mí me amara y mi vida transformara con su santa y fiel bondad el amor el amor de Dios es eterno el amor de Dios es grande y maravilloso aleluya gracias a Dios por su amor inefable es que Dios me diera me diera su gran amor muriendo en mi lugar inexplicable es que Dios me diera me diera su grande amor muriendo en mi lugar inexplicable es que por mí él muriera pero lo hizo porque así quiso por mí su vida entregar cuando confío que por mí tú te entregaste y mi vida libertaste con tu santa y fiel bondad veo la sangre borbotear a tu costado tus manos y pies clavados para darle libertad inexplicable es que él me amara tanto así pero una cosa yo sé que lo hizo por mí y ahora sé que le quiero yo servir inexplicable es que Dios a mí me amara y mi vida transformara con su santa y fiel bondad inexplicable inexplicable es que él me amara tanto así pero una cosa yo sé que él lo hizo por mí y ahora sé que le quiero yo servir inexplicable es que Dios es que Dios a mí me amara y mi vida transformara con su santa y fiel bondad amén amén que grande el amor de Dios inexplicable no tenemos palabras amigos para poder explicarles el amor de Dios pero una cosa si sabemos que Dios envió a su hijo Jesucristo a morir por nosotros en una cruz esa es la máxima muestra de amor amigos así es que gracias a Dios por todas sus bendiciones amén amén mire dice Lidia Méndez Dios le bendiga saludamos a Obispo Orlando Venegas Dios le bendiga nuestra hermanita Clarita Luz Salinas Peñalosa dice yo los veo a través de este proceso tan doloroso seguimos en oración por nuestra hermana Clarita y en ayuno también para que Dios la levante Dios tiene poder para sanarla con ayuda del señor nuestro hermano Mauricio manda saludos nuestra hermana Eunice Díaz es inexplicable amén dejar su mano de protección al él guarda nuestra vida por su amor hacia nosotros así es hermana gloria a Dios amén amén saludos hasta saludamos de Chillán nos están viendo Dios le bendiga hermano hasta Chillán Chile saludos para Mari Gómez Dios le bendiga el amor abraza siempre y nos junta al corazón así es el amor es paciente el amor es sumiso el amor significa tantas cosas amigos saludamos a Olivia suy Dios le bendiga y a Rosita Millanao Dios le bendiga vamos a ver si tenemos algunos otros saludos por acá por la página de evangelismo online amigos recuerden que en evangelismo online ustedes se ponen se pueden conectar toda la semana y hay muchos programas que ustedes pueden ver a través de evangelismo online Mari Rivera dice Dios le bendiga gracias saludos hasta Teciutlán amén amén gloria al Señor y bueno amigos vamos a leer en esta noche la palabra de Dios porque es importante también que meditemos acerca de la palabra del Señor mire vamos a leer en esta noche Jeremías el capítulo treinta y uno y el verso número tres con ayuda del Señor mire lo que dice Jeremías capítulo treinta y uno verso tres lo voy a leer para ustedes y dice la palabra de Dios así Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te soporté con misericordia Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por tu palabra ayúdanos a comprenderla ayúdanos a meditar en ella Señor permite que tu palabra sea el bálsamo para el alma herida sea el bálsamo que cure que sane Señor toda alma sedienta toda alma herida bendícenos en esta noche con tu palabra bendice mi vida en tus manos estamos en el nombre de Jesús amén cuando hablamos amigos acerca de del amor de Dios y de de lo grande que es el amor de Dios para con nosotros no no encontramos palabras para explicarlo pero sabe que en este versículo el profeta Jeremías estaba hablando Dios estaba hablando precisamente a través del profeta Jeremías y estas palabras eran para el pueblo de Israel mire lo que dice el verso uno del capítulo treinta y uno en aquel tiempo dice Jehová yo seré por Dios a todos los linajes de Israel y ellos me serán a mí por pueblo el pueblo de Israel el pueblo amado de Dios el pueblo elegido de Dios el pueblo que Dios escogió de entre todos los pueblos para ser su pueblo para ser sus amigos para ser su pueblo amado Dios los los trajo los sacó de una tierra donde eran esclavos los trajo por el desierto los introdujo en una tierra que fluye leche y miel los sacó de casa de servidumbre el pueblo de Dios amigos tuvo muchos enemigos y los sigue teniendo hasta hoy día el pueblo de Dios el pueblo de Israel sigue teniendo muchos enemigos pero sabe una cosa el amor de Dios es más grande que todos esos enemigos pero hay una cosa amigos el pueblo de Israel ellos de repente estaban bien con Dios y de repente estaban contentos y estaban alabando a Dios y estaban gozándose con Dios y reconociendo a Dios y en comunión con su Señor pero de repente se les olvidaba ese amor que ellos tenían y se les olvidaban tantas cosas que Dios había hecho con ellos se les olvidaban tantos milagros que Dios había hecho en sus vidas tantas cosas de que Dios los guardó todas esas cosas se les olvidaban y precisamente lo que Dios les decía que no hicieran el pueblo de Israel iba y lo hacía Dios les decía no tomen yugo con otros pueblos no se casen con gente que es de otro pueblo no se casen con gente que es pagana que es idólatra que no conoce a Dios ustedes tienen que ser un pueblo santo tienen que buscar sus esposos sus esposas dentro del pueblo de Israel ah no el pueblo de Israel iba en contra de la voluntad de Dios y sabe que todo pecado y toda desobediencia amigos es cierto que el amor de Dios es grande pero la desobediencia nuestra trae muchas consecuencias entonces el pueblo de Israel sufría amigos la consecuencia de su desobediencia si porque muchos pueden decir es que en medio de tanta calamidad donde está Dios acabamos de ver este terremoto tan terrible allá en Turquía y en Siria niños que están bajo los escombros familias enteras que quedaron sepultadas edificios colapsados tanta desesperación tanto llanto y sabe la gente se pregunta todavía dónde está Dios en medio de todo esto el amor de Dios está ahí amigo el amor de Dios está intacto hacia la humanidad nosotros somos los que hemos sido desobedientes nosotros somos los que hemos sido rebeldes nosotros somos los que hemos sido en contra de la voluntad de Dios Dios permanece fiel Él no cambia su amor es eterno y si usted se pregunta es que a mí Dios no me ama porque a mí me pasa esto y me pasa lo otro y me pasa aquello bueno Dios tiene un propósito para usted Dios tiene algo para usted solamente tiene que creer mire lo que dice la palabra de Dios Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ah cuánto tiempo amigo has escuchado la palabra de Dios mucho tiempo cuánto tiempo has escuchado y has visto los mensajes de la palabra de Dios escuchamos predicaciones escuchamos eh predicas escuchamos alabanzas testimonios todo nos habla todo es palabra de Dios para nosotros mucho tiempo te ha estado hablando el Señor con amor eterno te he amado el amor de Dios no tiene límite el amor de Dios no tiene fecha de caducidad el amor de Dios no se termina podrá terminarse el amor nuestro hacia Dios porque nosotros si somos rebeldes nosotros si somos cambiantes y ahorita cuando todo nos va bien ay amo a Dios amo a Cristo como cantábamos hace rato amo a Cristo con toda mi alma y qué pasa cuando viene la tempestad qué pasa cuando viene la prueba la lucha ay Señor donde estás no es que ya yo creo que esto de amar a Dios es muy difícil no Dios no es así con nosotros amigos con amor eterno te he amado estas eran las palabras de Dios para el pueblo de Israel aunque Israel haya sido rebelde y aunque Israel se haya apartado de Dios y aunque Israel haya desobedecido a Dios y haya dejado los estatutos y se haya juntado con otros pueblos se haya ido en pos de otros ídolos haya sido infiel Dios ahí está siempre con su amor eterno y tanto nos amo el Señor a nosotros a usted y a mí por tanto te soporté con misericordia usted alguna vez se ha preguntado por qué Dios aguanta tanta maldad en el mundo por qué Dios de verdad es paciente habiendo tantas cosas malas cosas que no se veían hace 20 años hoy ya es todo normal las cosas que antes se decía que eran malas ahora ya hasta se tienen que respetar ya hasta la gente pide respeto para sus derechos y que todos seamos iguales y ahora ya se le llama a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo anticuado pasado de moda amigo el amor de Dios es eterno y por tanto que Dios nos ha amado nos ha soportado con misericordia pero amigo una cosa el amor de Dios un día también terminará y se volverá en juicio para nosotros así es que amigos no abusemos del amor de Dios mire el pueblo de Israel ponía a prueba a Dios y se iba en contra del amor de Dios Dios estaba ahí cuidándolos abrazándolos dándoles sustento dándoles maná nunca les faltaba nada y aún así se iban en pos de otros dioses y Jehová estaba ahí paciente esperándolos y que dice la palabra por tanto te soporté con misericordia amigo hoy es el tiempo de la gracia hoy Dios te ama a ti Dios te sigue hablando desde hace mucho tiempo ya Dios te sigue hablando y amigo hoy la salvación es gratis y hoy venir a las plantas de Dios no tiene precio no tienes que pagar nada hoy somos salvos por gracia pero amigo no desprecies el amor de Dios no desprecies el amor de Cristo sabes que el mundo tiene su manera de amar cuando todo va bien y si eres mi amigo y si me caes bien entonces si te regalo algo y wow la gente quiere dar en un día lo que no ha dado en todo el año amor paciencia caridad que escuchábamos en la poesía de nuestro hermano Mauricio aquel hombre se sentó con el niño lo abrazó lo llevó a su pecho lo cobijó le enseñó lo instruyó y aquel niño sintió el amor así es Dios con nosotros sabe Dios nos abraza Dios nos lleva hacia él Dios nos instruye por medio de su palabra Dios nos tiene paciencia así como aquel hombre con aquel niño y le enseñaba y le decía Dios nos enseña y Dios nos sigue teniendo paciencia que más queremos amigos por tanto te soporté con misericordia así de grande es el amor de Dios esta es la invitación para ti amigo ven a Cristo escucha su voz no endurezcáis vuestros corazones dice la palabra de Dios si oyeréis hoy su voz tú has estado escuchando la palabra de Dios por mucho tiempo y el amor de Dios está ahí Dios no ha cambiado los que cambiamos somos nosotros sabe así es que en esta noche vamos a orar y vamos a decirle Señor aquí está nuestra vida y vamos a decirle que nosotros también lo amamos vamos a orar en esta noche tenemos peticiones de oración vamos a incluir a Noemí García a Jackie Hernández que está siendo operada intervenida en esta noche y vamos a seguir orando por nuestros amigos allá en Turquía y en Siria para que Dios intervenga saludamos a nuestra hermanita Eunice de la Rosa también vamos a orar por Clara Luz Salinas con ayuda del Señor y saludamos a Charelita Yae que nos manda saludos desde Tuxpan Veracruz Dios le bendiga oramos todos con ayuda del Señor Padre en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por tu amor por tu bondad por tu misericordia Señor eres grande eres fiel eres poderoso de tal manera nos amaste Señor que enviaste a Jesucristo tu hijo muy amado a morir por nosotros en la cruz del Calvario gracias gracias Señor porque nos has amado con amor eterno te he amado eso nos dice tu palabra por tanto te soporté con misericordia Señor gracias porque aunque nosotros somos infieles aunque nosotros somos malos aunque nosotros somos desobedientes rebeldes inclinados al mal Señor tu amor tu amor inmensurable está siempre ahí Señor gracias gracias por mostrarnos tu amor gracias por mostrarnos tu salvación tu caridad tu paciencia Señor así como aquella poesía de nuestro hermano tú nos tomas nos llevas a tu pecho nos abrazas nos consuelas nos instruyes nos enseñas nos das tu tiempo Señor gracias como vamos a pagarte ese amor como vamos a pagarte ese amor tan perfecto nosotros te amamos también ayúdanos a serte fieles ayúdanos a vivir en consagración a ti a estar más cerca de ti Señor ayúdanos a vivir enamorados Señor en comunión contigo Padre gracias por tu palabra en esta noche permite que quede grabada en los corazones oramos por nuestra hermanita Noemí García ya está Señor pasando Señor por un momento de dificultad bendísela en su embarazo bendísela tómala en tus manos guárdala la vida de mi hermana Janet Do por su familia sus hijos su madre ten misericordia de ella Señor la vida de nuestra hermana Clarita Señor visítala tu hija Clara Luz Salinas ahí donde ella está mira este proceso tan doloroso que ha sido para ella Señor pero tú tienes tú tienes Señor tu mano de bondad extendida hacia ella y creemos firmemente que tú puedes hacer un milagro de sanidad en su vida Señor bendísela nuestra hermana Clarita ayúdala Señor levántala desde el lecho del dolor y que ella pueda ser sana ella pueda sentir Señor la sanidad que viene de Dios a su vida oramos por nuestra hermana Jackie Hernández ella está siendo intervenida Señor allá en Kansas bendísela bendísela tú conoces lo que ella tiene Señor te la ponemos en tus manos juntamente con nuestro hermano Mar Señor bendíselos y visítalos y no los dejes en el nombre de Jesús toda aquella gente en Turquía en Siria Señor que está sufriendo que está padeciendo permite que ellos también puedan ser testigos de tu amor abrázales abrázales Señor cuánta gente padeciendo por esta destrucción Señor pero en ti hay bondad en ti hay misericordia Señor gracias gracias por tu amor gracias por nuestros amigos Señor que están hoy aquí bendíseles a cada uno Señor bendíseles bendíseles oramos también Señor por Sofi te pedimos por Sofi que todavía sigue delicada de salud visita Sofi Señor ayúdala ahí donde ella está Señor visítala ahí en México pon tu mano de salud y de misericordia tú puedes obrar sanidad en ella en tus manos estamos todos Señor y a tu especial cuidado te damos muchas gracias en el nombre de Jesús amén 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 amigos gracias a Dios por todas todas sus bendiciones vamos a despedirnos ya amigos gracias a Dios y gracias a ustedes que nos acompañan cada lunes los invitamos para el próximo lunes aquí en Bálsamo para tu alma y nuevamente les doy este testimonio para la gloria del Señor el Señor me guardó de un accidente terrible el día sábado lo digo para honra y gloria del Señor siempre que salgan amigos encomiéndense a Dios encomendémonos todos a Dios porque no sabemos cuándo hemos de ser llamados a cuentas gracias a Dios que me permite estar aquí con ustedes y mire voy a despedirme ya con esta alabanza la rosa de Sarón gracias a Dios por su amor y por su misericordia gracias muchas gracias hermanos Dios les bendiga el hijo que me amaría dulcemente que me amaría eternamente que en sus manos me tendrá el hijo de mi gran Dios que hoy servimos solo por él tú y yo vivimos gracias gracias por su bondad eres la rosa de Sarón Señor Jesús tú eres la rosa bendirio de los valles príncipe de paz príncipe de paz admirable padre eterno eres tú eres la rosa de Sarón Señor Jesús tú eres la rosa bendirio de los valles príncipe de paz admirable padre eterno eres tú mi vida está en tus manos para siempre me conocías tú en el vientre tenías plan para mi ser te exaltaré te exaltaré y solamente a ti te serviré como una niña hacia ti tendré solo en ti descansaré eres la rosa de Sarón Señor Jesús tú eres la rosa bendirio de los valles príncipe de paz admirable padre eterno eres tú eres la rosa de Sarón Señor Jesús tú eres la rosa bendirio de los valles príncipe de paz admirable padre eterno eres tú Dios les bendiga María Eva Santander Margarita Albornoz José Herrera y nuestros hermanos Bautista Dios les guarde para siempre amén amén hermana Rosa seguiremos orando por Sofía mi vida está en tus manos para siempre me conocías tú en el vientre te haré te haré y solamente a ti te serviré como una niña hacia ti vendré solo en ti descansaré eres la rosa eres la rosa de Sarón Señor Jesús tú eres la rosa bendirio de los valles príncipe de paz admirable padre eterno eres tú eres tú eres tú eres la rosa de Sarón Señor Jesús tú eres la rosa bendirio de los valles príncipe de paz admirable padre eterno eres tú eres tú bendirio de los valles príncipe de paz admirable padre eterno eres tú bendirio de los valles príncipe de paz admirable padre eterno eres tú Dios les bendiga Nos vemos el próximo lunes Con ayuda de Dios En Bálsamo para tu alma Yo estoy contigo Cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo De tu alma herida Y soy consuelo A tu aflicción